¿Por qué puede recalentarse el motor de una bomba centrífuga como esta que tengo aquí o también como una bomba de pozo profundo que también son bombas centrífugas, solamente que son bombas multitapas? Y supongamos que tú has hecho todo bien, todo correcto, la bomba es nueva, tal vez esté en buen estado o sea reparada pero esté en buen estado, tienes las conexiones en buen estado, las conexiones, la tubería en buen estado y vas a dar el primer arranque. A lo que haces el arranque, tú te das cuenta de que el consumo de amperaje, el consumo de corriente aumenta y por consiguiente el motor empieza a recalentar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque si todo está correcto no deberías tener ningún problema pero este error es muy común y tiene que ver con el arranque inicial o si la bomba después de arrancar todavía presenta calentamiento es debido a la instalación. Pero lo vamos a ver de fondo que es lo que ocurre cuando el motor de una bomba centrífuga se comienza a calentar y en primera instancia lo que tenemos que saber es que cuando hacemos el arranque de una bomba vamos a tener una descarga en la que debería haber siempre una válvula a la descarga de la bomba y de preferencia un manómetro como está aquí. Manómetro y a continuación una válvula. Entonces cuando la tubería está vacía y no hay una carga dinámica, no hay una presión, una contrapresión a ese paso del fluido, nosotros tenemos la duda sobre cómo arrancar la bomba. ¿Lo hacemos con la válvula abierta o lo hacemos con la válvula cerrada? Y una tercera opción, lo hacemos con la válvula abierta tal vez un cuarto de vuelta. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que usualmente se cree? De que si nosotros abrimos la válvula, la bomba va a trabajar libremente y el motor va a estar con bajo amperaje y la bomba va a trabajar muy bien. Pero esto no es así. No pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que exista carga dinámica, es decir, que el sistema nos entregue una carga para que la bomba pueda presurizar y de esa manera el equipo pueda trabajar dentro de su curva de operación. Puede sonar un poco contraintuitivo, pero cuando nosotros cerramos la válvula en una bomba centrífuga, el motor va a tener menos consumo de amperios, menos amperaje, menos corriente. Y a medida que nosotros la abrimos y si no hay una carga dinámica del sistema que sea lo suficiente como para satisfacer la presión mínima de la bomba, el motor se va a sobrecalentar y eventualmente dañar. Esto aplica en bombas centrífugas, no en bombas de desplazamiento positivo. Allí son completamente diferentes. Allí sí, a más presión, más amperaje. En las bombas centrífugas es a más presión, menos amperaje. Y esto puede sonar un poco contraintuitivo. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace? Cuando lo arrancan, abren completamente la válvula y el motor se empieza a recalentar. Aquí vamos a hacer esa prueba para comprobar cómo cuando nosotros abrimos completamente la válvula y en un caso como este que no tengo carga dinámica porque simplemente estoy recirculando, no hay ningún tipo de carga dinámica como el que puedo ofrecer una altura cuando vamos a llevar agua a una parte alta o cuando vamos a presurizar como en el lavado o rociadores donde necesitamos de que exista presión. Entonces, esa carga dinámica que ofrece el sistema es la que satisface la operación de la bomba. Si no hay carga dinámica, la bomba y su motor se va a sobrecalentar. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos el arranque inicial de una bomba? Y cuando se sobrecalienta el motor. Entonces, vamos a poner a operar este equipo y vamos a revisar los amperajes con válvula abierta y con válvula cerrada y con válvula en posiciones intermedias. Aquí hemos dado arranque a la bomba con válvula completamente abierta. Este sistema no tiene una carga dinámica. No hay presión que la bomba pueda satisfacer, sino que simplemente la presión es cercano a cero y el caudal es máximo. El sonido es un sonido desordenado. Un sonido que nosotros podemos determinar que no está sonando bien. Es un ronquido que tiene la bomba. Entonces, nosotros aquí, con la válvula completamente abierta, nosotros hagamos de cuenta que en nuestro sistema estamos llenando la tubería. Podemos verificar el amperaje. Que lo tenemos en 8.0709. Y el amperaje de placa de esta bomba nominal es de 8. Es decir que estamos pasados, ¿verdad? Entonces, veamos este amperaje. Y también hay que percibir el ruido. Cuando nosotros escuchemos este ruido, debemos saber que la operación no es correcta. Y este ruido obedece a cavitación. Porque la cavitación se da cuando tenemos caudal máximo y presión por debajo de lo recomendado. Pero la cavitación no es lo que va a hacer sobrecalentar el motor. Lo que está haciendo sobrecalentar el motor es la sobrecarga hidráulica. Aunque no tengamos presión acá, el motor está siendo sobrecargado. La cavitación que la cavitación va a estar sufriendo no tiene relación con el calentamiento del motor. Al menos en las primeras etapas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cerramos un poco esta válvula? El sonido cambió. Entonces, si nosotros no tenemos, por ejemplo, manómetro y no tenemos amperímetro, el solo sonido de la bomba nos va a decir que está trabajando dentro de su curva de operación. Pero lo ideal es poner un manómetro. Y aquí podemos ver que está por sobre, está 1.5 bar aproximadamente. ¿Verdad? Y vamos a ver el amperaje. Estamos cercano a 8. Pasó también 8. Estamos al nominal. Al nominal. Vamos a cerrar un poco más la válvula incrementando la presión. Entonces, aquí podemos ver que el amperaje decrece. El amperaje cae. Es decir, a más presión, menos consumo de corriente. Por ende, menos calentamiento. Y menos amperios vamos a detectar. Si nosotros cerramos completamente la válvula, ¿qué situación está ocurriendo aquí? Aquí, presión máxima, caudal cero. No estoy bombeando nada. Y el amperaje es mínimo. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? El motor está muy por debajo de su corriente nominal. Es decir, está casi sin carga. Aunque sea un poco contraintuitivo. Tiene presión máxima. Pero el motor está, no está sobrecargado. Está por debajo de su carga nominal. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la voluta de la bomba? Aquí, lo que está pasando es que hay una recirculación. De hecho, la carcasa se va a comenzar a recalentar por esta recirculación. Y, eventualmente, se dañará el sello mecánico. Ese será el daño que ya será a este nivel. Pero el motor no se va a dañar. Sí, entonces, lo que nosotros hemos hecho con esta prueba. Bueno, vamos a liberar un poco la presión. Bajamos la presión. Y aquí estamos por debajo del nominal. Entonces, volvamos a escuchar la bomba cuando no tiene carga dinámica. Es decir, cuando la presión es cero. Es un sonido que no es el adecuado. Así no debe trabajar una bomba. Entonces, nosotros ya vamos a apagar este pequeño banco de pruebas. Ok, ya pudimos comprobar de que la bomba, cuando no tiene presión, cuando el sistema no le ofrece presión, que ocurre eso cuando la tubería está vacía, cuando estamos haciendo el primer arranque y recién estamos llenando la tubería, la presión va a estar cercana a cero. Y allí el motor va a solicitar, perdón, la bomba va a solicitar más potencia al motor y este va a consumir mayor corriente. Por ende, incluso el motor puede salir de su amperaje nominal. Se va a sobrecalentar. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando nosotros vamos a arrancar por primera vez una bomba? Es no abrir completamente la válvula de descarga, sino tenerla un poco abierta, tal vez un cuarto de vuelta abierta, procurando de que cuando arranquemos la bomba, siempre esté dentro de su rango de presión. Eso es muy importante. A continuación, cuando la tubería ya esté completamente llena, el sistema, el sistema, es decir, lo que haya a continuación de la descarga, ya sea el sistema de riego o la elevación que nosotros queramos llevar al agua, cuando ya la tubería se haya llenado y el sistema comience a ofrecer la resistencia que provoque esta carga dinámica, nosotros abrimos la válvula porque el sistema ya nos va a entregar la carga que nosotros necesitamos para que la bomba trabaje dentro de su rango y allí tenemos que revisar de que la presión no caiga por debajo de la presión mínima que la bomba pide. Es decir, y en resumen, una bomba centrífuga no puede trabajar sin presión bajo ningún concepto, es decir, nosotros necesitamos que el sistema nos dé esa resistencia para que la bomba trabaje con presión. Si nosotros liberamos completamente la presión, la bomba se va a recalentar en su motor, principalmente su motor, se va a recalentar eventualmente después de consumir mayor amperaje. Ahora bien, es posible que nosotros hagamos este arranque así con la válvula cerrada o semiabierta y controlemos la presión. Y cuando nosotros ya llegamos a, ya el agua hizo su trabajo, ya llegó al punto o ya hizo la presurización o cualquier trabajo para el que esté destinado, nosotros abrimos completamente la válvula. ¿Y qué pasa? La presión no es, no satisface la mínima de la bomba. Quiere decir que ese sistema, la carga dinámica de ese sistema no es lo suficiente como para esa bomba. Es decir, allí tenemos que redimensionar la bomba. Quiere decir que la bomba ofrece más presión de lo que el sistema puede ofrecer porque nosotros tenemos que hacer un match. Es decir, tenemos que nosotros la curva resistente del sistema con la curva de la bomba tienen que interceptarse dentro de un punto de operación de la bomba para que ésta trabaje adecuadamente. Pero, ¿qué ocurre? Como voy a repetir, si nosotros abrimos la válvula completamente después de que se haya llenado la tubería y la presión todavía no se satisface y nosotros en ese momento no vamos a cambiar la bomba y la bomba se está recalentando o calentando, nosotros cerramos un poco la válvula creando resistencia, creando pérdidas de fricción puntuales en la válvula para satisfacer de cierto modo la presión que la bomba requiere. Entonces, en conclusión ¿Qué es lo importante aquí? Saber que en bombas centrífugas a más presión, menos amperaje, menos corriente y a menos presión, más amperaje más corriente va a consumir la bomba y por ende va a calentarse el motor puede conllevar a recalentamiento del aislamiento y posterior pérdida del motor. Entonces, lo repito y a veces soy un poco incisivo en esto pero nosotros cuando vamos a arrancar una bomba nunca lo tenemos que hacer con válvula abierta si las tuberías están vacías es decir, donde todavía no hay carga dinámica a la descarga de la bomba. Lo que nosotros pudimos ver es que con una bomba centrífuga y bueno, disculpa que sea un poco insistente en esto pero en las bombas centrífugas ocurre así cuando tenemos alta presión el amperaje va a bajar si tenemos baja presión porque no tenemos la carga no nos está ofreciendo presión porque la tubería esté vacía en primera instancia el motor se va a calentar por el exceso de corriente entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a cerrar la válvula o tenerla parcialmente abierta cuando nosotros hagamos el arranque inicial cuando llenemos la tubería y a continuación cuando ya el sistema ofrezca la carga abrimos la válvula completamente esa es la forma correcta de poner en operación esa bomba y si el sistema no ofrece la resistencia no ofrece la carga dinámica que puede satisfacer la presión mínima de la bomba también la bomba se va a recalentar entonces eso es muy importante conocerlo en este tipo de bombas bombas centrífugas o sea, esta que es una centrífuga superficie también las de pozo profundo son bombas centrífugas las multietapas también son bombas centrífugas es decir, todas las que sean de esta familia no incluye aquí en este tipo de análisis las bombas de desplazamiento positivo aprovecho el espacio para invitarte a mi formación en línea sobre dimensionamiento de equipos de bombeo para aplicaciones civiles un entrenamiento completo que es bastante corto pero bastante compacto para que te conviertas en un experto en saber dimensionar una bomba de agua ya sea para una casa para un edificio de departamentos para condominios para aplicaciones hasta edificios pequeños pero no llegamos a rascacielos bueno, el curso es bastante completo además tengo otro entrenamiento sobre mantenimiento y reparación de bombas de agua ese es un entrenamiento completo donde vemos todas las partes todo el desarmado y el ensamble de bombas periféricas de bombas jet de bombas industriales bombas sumergibles también vemos la parte teórica cuáles son las posibles fallas la cavitación, NPSH cargas sobre los rodamientos lubricación, etc. es un curso completísimo recomendado para las personas que quieran especializarse en este tema fascinante de bombas de agua y hidráulica si este video ha sido útil para ti te pido que me regales un like y también lo compartas con algún amigo que lo podría estar necesitando además te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo por este lado te dejo un video acerca de la cavitación que lo pudimos ver en esta bomba pero no profundizamos en este video lo profundizamos y te invito a seguir viendo el contenido te agradezco el haberte quedado hasta el final de este video y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!